El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Hacen mucho mal Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va, que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Y bueno eso sería todo para la presentación rápida de nuestro proyecto realizado No se les olvide que en la descripción se encuentra el link del Github donde se deposita en nuestro código realizado No se les olvide suscribirse para tener más contenido y más información al respecto No se les olvide suscribirse al canal